hola y bienvenidos bienvenidas al diccionario de marketing estamos de nuevo aquí para aclararte esos términos de marketing que resultan a veces un poco extraños en inglés hoy vamos a hablar de lo que es el benchmark significa punto de referencia y benchmarking significa evaluación comparativa como bien sabes estamos en un mercado cada vez más globalizado y por ello es importante analizar y evaluar distintos aspectos de las empresas que se encuentran en el mismo segmento que el nuestro y que conseguimos haciendo esto sin duda aprender de la experiencia de otros los resultados que ellos están obteniendo nos pueden servir de referencia para marcar nuestras estrategias futuras en alguna ocasión me he encontrado con personas que piensan que hacer eso es copiar y nada más lejos de la realidad es un proceso de evaluación y conocimiento y eso precisamente te permitirá diferenciarte de los demás de forma efectiva y ahora vamos a ver los principales objetivos del benchmarking con el benchmarking conseguimos ampliar el conocimiento del mercado y de la competencia identificamos las áreas en las que la competencia está destacando o en cuáles tiene un déficit también nos sirve para ajustar nuestra oferta con las mejores prácticas del mercado también podemos plantear nuevas estrategias y mejorar lo que hace la competencia y evidentemente nos va a servir para mejorar la comunicación empresarial perfeccionar procesos o disminuir el número de errores como ves estar atentos a lo que ocurre en el mercado ayuda a las empresas a mantenerse activas y a mejorar muchos aspectos eso exige aprendizaje constante y adaptabilidad a los cambios y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y por favor si quieres darle a la campanita y suscribirte estará encantada de que lo haga nos vemos en el siguiente vídeo